Nos arrastras a un análisis fascinante, querido Ramiro, porque esto es un tema que a mí en lo particular me fascina. Mira, alguna vez, y parto de esta reflexión, alguna vez cuando en España gobernaba los socialistas Felipe González, incurrieron, yo creo, que en la tentación, en la mala tentación, en la mala idea de querer imponer una suerte de pensamiento único a toda la izquierda. Y el diario El País, que era el buque insignia de este pensamiento de la socialdemocracia, pues atropellaba a todos a su paso, particularmente a la gente de izquierda. Y alguna vez, platicando yo con Julio Anguita, que era el histórico líder de Izquierda Unida, uno de los hombres más brillantes y decentes que yo he conocido, que en paz descanse, yo le preguntaba si acaso en España se había instalado una suerte de despotismo ilustrado, como en México siempre esta gente, encabezada por Krauss, Aguilar Camín, siempre creyeron ellos que eran parte de este despotismo ilustrado, ¿no? Que avalaban al poder político, que se compadreaban con el poder político y desde este despotismo ilustrado miraban, ¿sabes? Con este desdén hacia las clases jodidas. Y entonces me acuerdo muchísimo que cuando le pregunté a Julio Anguita si este despotismo ilustrado que representaba el país y algunos intelectuales que militaban en las filas del Partido Socialista habían llegado realmente para imponerse con su cultura, con sus ideas. Y bueno, te lo juro que cuando yo le estaba preguntando esto a Julio Anguita soltó una carcajada sonora y me dijo, ¿déspotas ilustrados? Me dice, a ver, por Dios, pero estos ni siquiera son ilustrados para que usted sepa la ilustración, ni siquiera llegó a España, ¿no? Ni siquiera se quedó en Francia, se quedó en Gran Bretaña, pero nunca nos alcanzó a los españoles la ilustración, ¿no? Con esto voy a lo que tú dices, el debate sobre los intelectuales. ¿Hasta qué punto pueden ser catalogados intelectuales Krauss, Aguilar, Camin? ¿Hasta qué punto han aportado algo en realidad? ¿Y hasta qué punto estos intelectuales mexicanos, que se creen realmente parte de este despotismo ilustrado, en lugar de ofrecer ideas nuevas, aportar ideas que apelen a la conciencia de la inmensa mayoría de los mexicanos, se convirtieron en los principales encubridores de un sistema que ha vivido de la concentración del poder, de la desigualdad, en fin, del racismo, del clasismo. Este tema que tú tocas, querido Ramiro, yo creo que es un tema que se tiene que debatir, que se tiene que debatir a México en fondo. Yo te recomiendo porque es un librazo, se llama, mira, te lo voy a poner aquí, dice La lucha por la desigualdad. Es un libro que se remonta precisamente hasta el siglo XVIII y habla del triste, del miserable papel que jugaron los intelectuales para dar cobertura a los ricos. Mira, la caricatura o la foto de portado, el dibujo de portada, son los intelectuales y los nobles que van sobre los lomos de los jodidos para cruzar las tierras anegadas. Cómo durante, desde la época de la Ilustración, esta gente, los intelectuales, se convirtieron en los grandes aliados del poder. Qué curioso, ¿no? Seguimos hablando de ello en el siglo XXI y específicamente en el caso mexicano. Es que el tema es fascinante porque también ahora mismo que estoy preparando material para el nuevo libro, estoy, obviamente aquí te puedo decir, ando trabajando varios libros. Entonces, obviamente me tuve que quemar el de Enrique Dussel, ¿no? La filosofía de la liberación y después pasé a revisitar las venas abiertas de América Latina. Ahorita mismo estoy con el de León Portilla, el de la visión de los vencidos. Y obviamente, pues uno trata de entender que, y lo platicamos ayer con Alejandro Rosado en el programa, en el que hicimos para mi canal y para el canal del aire de Miguel Martín. Yo le planteaba esta necesidad urgente, porque es muy importante, tiene esta necesidad urgente de crear un sistema filosófico mexicano, un pensamiento que sea netamente mexicano. Porque todos nuestros referentes siguen siendo europeos. Ese era uno de los temas que hemos discutido a través de todos los programas, porque tenemos la posibilidad nada más de explorar lo europeo. ¿Por qué nuestros referentes a la hora de hablar de deconstrucción, escuela de Frankfurt, existencialismo, lo hegeliano? Lo que tú quieras, todo es eurocéntrico. Y el pensamiento eurocéntrico es lo que ha permeado las estructuras de pensamiento de nosotros de Latinoamérica. Enrique Ducel, obviamente, se ha dedicado toda la vida a trabajar precisamente en la construcción de un pensamiento latinoamericano. También lo ha hecho, en otra medida, José Pablo Feynman, que próximamente estaremos reseñando. Yo recomiendo siempre, por ejemplo, para este tipo de cosas y este cerco informativo, yo siempre voy a recomendar la filosofía aquí y ahora, del recién finado José Pablo Feynman, la octava temporada de filosofía aquí. Ahora, para los que quieran, son cápsulas de 20, 22 minutos que son maravillosas, que eso les va a hacer entender a todo el público por qué los medios se comportan como se comportan, que ha sido también parte de mi educación. Pero obviamente, en la cuestión de la construcción intelectual, pues los González Casanova y todos los demás filósofos mexicanos que han hecho, han intentado hacer algo con el pensamiento mexicano, pues no tienen los foros. Es exactamente igual que lo que pasa, mi querido Jaime, a Noam Chomsky en Estados Unidos. Noam Chomsky es el séptimo pensador más citado en la historia de la humanidad. Sin embargo, no tiene espacios en los medios corporativos norteamericanos porque precisamente lo que él plantea, pues va en contra de los intereses genómicos del imperio de Estados Unidos. Igual con la filosofía de la liberación, igual lo que escribieron Galeano a través de toda la vida, que ahora le crearon la leyenda negra que decía que se arrepentía de haber escrito las buenas abiertas de América Latina. Pero todos estos libros que hemos estado buscando, hemos estado tratando de entender el funcionamiento de cómo funciona. El México profundo, Guillermo Bonfil Batalla, por ejemplo, que es el que estoy leyendo en este momento, enseña, pues básicamente, que tendremos que evolucionar hacia un modelo totalmente mexicano. Como dice Alejandro Rosado en su libro Las coordenadas históricas de la 4T, nosotros ya hay un carácter irreversible de la 4T. Ya la derecha no va a regresar, por más que sean escandalosos. Pero sí lo que tenemos que hacer es a partir de ahora reeducar a la próxima generación para enseñarles que hay un modelo mexicano de pensamiento, que hay una estructura mexicana de las cosas, que también hay un modelo económico cuyo iniciador es López Obrador y que hay muchas cosas que podemos hacer. Y obviamente, en el caso de la Escuela de Intelectual Mexicana, que falló miserablemente al adoptar los valores, los valores según ellos, como se llaman ellos, algunos liberales clásicos, que yo les digo de repente que es una forma de retraso mental de decirse, no, yo soy liberal clásico. Y entonces yo le digo, pues no, señor, pues es que así no funciona, ¿no? La teoría del estado mínimo no funciona ya, y está visto que hasta, lo decía yo en el artículo que escribí para Regeneración, hasta el mismo Donald Trump dijo, el globalismo ya no funciona. Hay que regresar a América First, mi querido Jaime. Nos hemos puesto muy densos, querido amigo. Pero está bien, está bien, porque yo creo que sí vale la pena romper una lanza a favor de la filosofía que se ha abandonado. La filosofía entendida está como el amor por el conocimiento. Yo creo que eso también le hace falta, muchísima falta a nuestra clase política, que está llena de mentecatos, de gente como Fox, que ni siquiera sabe escribir bien. ¿Cómo es posible que nos hayamos dejado gobernar por esta panda de ignorantes, cleptócratas? Necesitamos una renovación, una regeneración. Y qué bueno, como dice López Obrador, qué bueno que han surgido nuevos escritores como nuestro querido amigo Ramiro Padilla Atondo, a quien le agradezco enormemente esta posibilidad de reflexionar. Yo sé que a veces nos ponemos en plan denso, pero créanme que a veces hace bien, hace bien reflexionar sobre la complejidad. La vida es más compleja. Ya en estos tiempos ya no vale ser reduccionistas, simplificadores. Creo que merece la pena regresar a la reflexión, al estudio, a la filosofía, al amor por el conocimiento. ¿No es así, querido amigo? La filosofía es la madre de todas las ciencias. Sin filosofía no existían las matemáticas, la geografía, la física, no existiría nada. La filosofía es la madre de todas las ciencias. Y como madre de todas las ciencias, hay que seguir disfrutando. Hay grandes tradiciones filosóficas, obviamente ninguna de ellas o apenas están en el estado embrionario, como bien te lo planteo con los filósofos mexicanos. Hay que seguir mucho. A los que quieran realmente educarse, pues está José Pablo Feynman, Atilio Borón, está Enrique Dussel, están muchos canales de divulgación para entender los rudimentos de la filosofía. Y obviamente, pues están también otros canales como Sin Censura, Ramiro Padilla Oficial, Ramiro Padilla Atondo, donde pues ahí de vez en cuando desgranamos temas. Hubo el programa que tenemos de literatura los lunes con Miguel Martín por ahí de las 10 de la noche, después de Sin Censura los lunes, al aire con Miguel Martín, donde participamos todo el día porque también nos tomamos esa labor de apostolado, mi querido Jaime, de reseñar un libro a la semana. Esta semana, como te digo, reseñamos en las coordenadas históricas de la 4K a Alejandro Rosado, al que quiera actirir el libro, búsquelo en Facebook a Alejandro Rosado, que es un librazo de librazos. Eso lo tiene que tener hasta el presidente para que te des una idea, Jaime. Es un megalibrazo que se aventó a Alejandro Rosado. Obviamente yo estoy inmiscuido en el tema porque yo lo empujé a que lo armara. Pero sí, en general, el conocimiento es muy importante porque tenemos que pasar a una sociedad del conocimiento. Como les decía yo, obviamente había una estrategia burda y muy bien, hay que recordar lo que hizo, lo que estaba haciendo Claudio Iquiz González. Quería privatizar la educación, sacar todas las humanidades de las escuelas, construir un país de puros técnicos que sirvieran de mano de obra, ¿no? Precarizar. Acuérdense, nos estaban precarizando de tal manera que, o sea, ya casi todos los trabajos eran por outsourcing. ¿Y quién se ponía a pensar? Oye, ¿por qué me están contratando por outsourcing? ¿Por qué no hay trabajos de planta? ¿Por qué no hay trabajos bien pagados? No solamente estaban haciendo trabajos de outsourcing, sino que nos dejaron con uno de los salarios más raquíticos del mundo, siendo el quinceavo país más rico del planeta. Entonces imagínate la cantidad de capital humano que tenemos los mexicanos para tener los quinceavos salarios del mundo, porque somos el quinceavo país más rico del mundo. Pero obviamente lo tenemos que construir para la próxima generación. Por eso digo, no hay que ser, hay que aprender a pensar en el futuro, hay que aprender a hacer planes para la próxima generación, para veinte, veinticinco, cincuenta años. Yo creo que estamos en el buen camino gracias a que los mexicanos somos quizá de los pueblos más politizados en el planeta, como dijo el presidente, mi querido Jaime. Pues como siempre, un placer, querido amigo. Te deseo lo mejor. Te mando un abrazo en este día del amor y la amistad. Y nos vemos para la próxima, querido Ramiro.